¡Esa! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Aquí estamos presente! ¡En otro video nuevo! ¡Lo mejor de la música recta! ¡Aquí te doy la música disco! ¡Ya sabes cuál es! ¡El mayor toque de esa casa! ¡Esa! ¡El mayor toque de esa casa! ¡Esa! ¡Esta! ¡Nosies!». ¡Buenas! ¡Vamos! Para todos los brazos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!